Música Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. No me hablen de continente que ya se han abarrotado, usted mira a todos lados y lo ve eno de gente. No es que tanto me moleste, pero pocos son de allí, se fueron de allá, de aquí. Y hoy arrastran esa pena de sentirse entre cadenas, que es lo que me pasa a mí. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla, soy del Caribe. El que nació en el Caribe, goza de una facultad, al sentir su libertad, se identifica y la vive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Por su mar, por su palmera, una eterna primavera. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive. Amo esta isla, soy del Caribe, jamás voy a pisar en tierra firme porque me indive.